No vuelva a tu lado y me esté a solas contigo Las cosas que te digo no repitas jamás Por compasión une, une tu lado al mío Estréchame en tus brazos Y cuenta los latinos de nuestro corazón De nuestro corazón Como en un sueño, como en un sueño Sin yo esperarlo Te me acercaste Aquella noche Maravillosa Tú me besaste Pero es que tú me acostumbraste Marca un camino a todas esas cosas Y tú me enseñaste ¿Por qué no me enseñaste? Cuando te fuiste Me quedé llorando Sin yo esperarlo Pero es que tú me acostumbraste Marca un camino a todas esas cosas Pero es que tú me enseñaste Que son maravillosas Maravillosa Maravillosa Quien repitó Me pensaste Como se vive Me quedé Llorando Sin yo Llorando Gracias por ver el video.